Teatro Nacional Cervantes y con motivo del inicio del programa de entrega de computadoras portátiles a todos los alumnos de escuelas secundarias públicas del país, habla la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Quisner. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. La verdad que en este Bicentenario me siento, creo que nos sentimos, porque quiero hablar en plural, en definitiva yo soy un instrumento de todos, ¿no? Y bueno, me siento un poco como la Sarmiento del Bicentenario, porque si se revolucionó la Argentina con la educación pública, con la obligatoriedad de la primaria, con la educación que caracterizó siempre a nuestro país como un país distintivo en la capacitación de sus recursos humanos, en su grado de alfabetización, en su grado de instrucción. Yo siento, siento que con este programa que estamos lanzando hoy, programa Conectar Igualdad, aquí les aclaro, no fue casual la elección del nombre del programa. La verdad que yo quise que figurara la palabra igualdad, porque creo que es la palabra distintiva igualdad que siempre han perseguido aquellos argentinos que han estado comprometidos con el desarrollo del país desde 1810 para adelante. Igualdad, igualdad que siempre tuvo distintas connotaciones históricas, igualdad que era lo que querían los criollos y por eso la lucha contra el yugo colonial. Igualdad que reclamaban después los hombres y las mujeres del interior para ser tratados igual que el centro de Buenos Aires. Igualdad que quería Sarmiento para todos aquellos que pudieran y debieran llegar a la escuela. Igualdad para votar, que lo que hizo San Espenia e Yrigoyen, ¿no? También luchando contra el fraude, por la igualdad de todos al emitir su voto. Igualdad que buscaron Perón y Eva Perón cuando... Igualdad porque era bueno, era la otra igualdad, porque yo una vez me acuerdo que estábamos en el Senado y estábamos discutiendo sobre la ley de financiamiento educativo que sancionó nuestro gobierno y que puso por primera vez en la historia el 6% de nuestro Producto Bruto Interno, un Producto Bruto Interno que realmente era mucho más importante y es mucho más importante que al momento de sancionarse la ley para la educación, para la equidad educativa, para que todos los docentes tuvieran un piso salarial, para las escuelas, para todo. Pero me acuerdo que discutíamos la importancia de la 1420, que fue la que estableció la educación primaria. Y yo decía que realmente la igualdad tiene que también estar fuerte contenido económico, porque yo puedo tener el derecho y la igualdad de ir a la escuela, pero si tengo que salir a trabajar porque mis padres no me pueden mantener y entonces no puedo terminar la secundaria o no puedo elegir la universidad, en realidad la igualdad es declamativa. Y yo digo que Perón y Eva pusieron esa otra igualdad, ¿no? Que fue la igualdad que los hijos de los obreros pudieran llegar a la universidad y hasta ser presidenta del país. Así que... Porque seguramente si no hubiera sido así, bueno, yo hubiera terminado la primaria y tantísimos otros hubiéramos terminado la primaria y tal vez nunca hubiéramos podido llegar a la universidad. Por eso digo que el sueño de la igualdad es un sueño largamente perseguido en estos 200 años de historia. Y hoy, con este programa, conectarigualdad.com.ar, que va a permitir que todos nuestros estudiantes secundarios en esta nueva secundaria que también hemos lanzado, todos nuestros estudiantes secundarios de la escuela pública puedan, en el lapso que va del año 2010 hasta el 2012, son un programa de casi tres años, puedan contar con su netbook, que es también hoy, en este mundo contemporáneo, un absoluto instrumento de igualdad para superar la brecha digital. Por eso estamos muy contentos en este nuevo capítulo de la igualdad. Hoy las que hemos entregado son parte de un plan anterior, son parte del plan de 250.000 computadoras para los chicos de tercero, cuarto y quinto año de nuestras escuelas técnicas, que van a recibir esas 250.000 computadoras, que nos han costado 323 millones de pesos, entre abril y octubre se va a completar la entrega total de esas 250.000 computadoras, ya se hicieron algunas en Entre Ríos, hoy también hicimos otras, y así vamos a seguir hasta finalizar en octubre. Y este programa, que va a ser puesto en marcha luego de todos los trámites que necesariamente se deben llevar en tres meses más, nos va a permitir que en tres años todos los chicos de las escuelas secundarias públicas puedan tener, y sus maestros y sus docentes, puedan tener este instrumento. Y además, el que termina, el que llega al final, también se lo lleva a su casa, porque lo importante no solamente es lograr que ingresen a la escuela, sino que el gran desafío, por supuesto, es que terminen la escuela secundaria. Es una netbook muy linda, ahí me leían que es a prueba de golpes el hardware, y el software tiene 46 programas en estas computadoras, especializadas en técnicas, por supuesto, para las escuelas técnicas. Tiene además un dispositivo muy importante, que si se roba,